Hola, soy Blanca Denise López Montes, reina de la expofería del tercer viernes, agrícola, ganadera gastronómica de Acapetagua. Quiero invitar a quienes radicamos en la cabecera municipal y lugares circunvecinos para que se den cita del 7 al 14 de marzo y juntos vivamos la Feria del Pueblo. Invita Administración Municipal que encabeza el ingeniero Javier Nibestu.